Ok, nosotros comenzamos hoy a estudiar emergencias médicas. El primer auxilio es realmente lo que comenzamos a estudiar, primeros auxilios. La asignatura es la 308 para que lo busquen después en el Moodle. Nosotros terminamos la 307 recientemente y la 308 entonces es emergencia médica y patología. Les decía hace un momento que tenían una tarea con un video que tienen que ver y tratar de dejarlo guardado ahí para que puedan revisitarlo después cuando estés respondiendo porque son preguntas escritas. Vamos a comenzar señalando los cuatro tipos de emergencias médicas más comunes. Acuérdense que la diferencia entre emergencia y urgencia es que aquí se compromete la vida del paciente, en la urgencia no. Por ejemplo, un dolor de muelo o una fractura de un brazo son urgencias. Pero, un paro cardiaco, un derrame cerebral, ven, cosas como esas son emergencias. Entonces, los cuatro tipos de emergencias médicas más comunes son el paro cardiaco, que es en inglés, en inglés esto es cardiac arrest, que es el paro. El otro es el infarto del miocardio, que es miocardial infarto y también se le puede llamar heart attack. El tercer tipo son los accidentes cerebrovasculares. CBA, cerebrovascular accidente, en inglés, o lo que le llaman, cariñosamente, strokes o strokes. Y, por último, es el atragantamiento, que es básicamente la obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño. Ok, shocking. El shopping, que le llaman F, exacto, también se llama así, esas iniciales. Entonces, esos son los cuatro tipos de emergencias médicas, fundamentales. Entonces, nosotros en esta asignatura, ¿qué vamos a hacer? Son tres semanas. Nosotros vamos a estudiar, primero, qué hacer ante este tipo de accidentes cuando nos enfrentamos a ellos. Como emergencia, es decir, como primeros auxilios, todo. ¿Ok? En lo que llegue, el 911, ¿no? El rey. Y después vamos a ver otro tipo de emergencias médicas que no son tan comunes como esto, ¿sabes? Pero que ocurren y que tenemos que estar preparados como envenenamiento, quemaduras, heridas. Algunas de ellas pueden comprometer la vida, otras no. Depende de la situación. Y vamos a estudiar también qué hacer ante algunas urgencias como fracturas, las crisis de epilepsia. Cuando hayamos terminado todo eso, entonces vamos a estudiar algunas patologías muy comunes, porque esto es emergencia médica y patologías muy comunes que son, a las cuales nos vamos a enfrentar necesariamente cuando estemos trabajando. Como la diabetes, la hipertensión arterial, la osteoporosis, la artritis. Eso es básicamente lo que incluye este curso. Tenemos tres semanas para esto, así que tenemos mucho que trabajar. Esta materia tiene bastante información. Así que todos fíjense que estamos planificando que tengamos Zoom Class, o sea, clases de este tipo, lunes, martes y miércoles a las 13 van. Ok. Y, bueno, después ven, déjenme decirles. Además de eso, tenemos ocho lecturas. O sea, nueve Zoom Class, ocho lecturas, cinco Class Activities, cuatro, seis Word, dos quiz y el examen final. Tenemos bastante trabajo. Este... Entonces, dentro de esas, primero vamos a hablar de cosas generales que tienen que ver con cuando nos enfrentemos a una emergencia médica. Ante una emergencia médica, lo primero es mantener la calma, ver qué somos capaces de nosotros de hacer para responder, tratar de que el paciente se calme, proteger al paciente, separar a las personas que pudieran estar en caso de accidente, a veces varias gente allí, y tomar las medidas precisas sin perder el control. ¿Ok? Estar siempre disponible para, si hace un paro cardíaco, que en cualquier circunstancia puede suceder, hacer las maniobras de resucitación. Las maniobras de resucitación se estudian, nosotros vamos a estudiarlas aquí, pero ustedes deben hacer, es por ley, un curso de CPR, ¿verdad? Sin evitar que el escario pulmonar el resucitación. Eso, ese curso, tienen que hacerlo y renovarlo. Yo les sugiero que se preocupen por aprender bien eso, porque cuando se enfrente, todo es bastante lejano, uno cree que las cosas son lejanas, pero al momento un día le pasa a uno, se tiene que enfrentar a eso y no sabe bien cómo. Es una situación que da cierto temor, por supuesto, a terror, y hay que estar preparado, para saber qué hacer en ese momento. Entonces, ese curso, ya después, cuando se estén al graduar, entonces que ustedes deben hacerlo, porque cuando empiecen a trabajar se los van a exigir. Nosotros vamos a abordar ese tema aquí, en esta semana también. Entonces, vamos a comenzar con este tema. VLS, Basic Life Support, son las siglas de Soporte Básico de la Vida. Es como un CPR un poquito más avanzado, porque se les enseña también a usar los desfibriladores. El CPR que tienen que hacer los médicos y enfermeros. Nosotros vamos a tomar como referencia, esto es lo mismo, pero un poquito más avanzado. Incluimos otras cosas. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la American Heart Association? La American Heart Association es la institución que provee estos cursos, regula esto y ofrece los carnets. Los carnets estos que hay que tener, que hoy día ya lo ponen en el teléfono celular de uno. Aunque algunos, pero en algunos lugares todavía dan el carnecito. Ok. La misión de la American Heart Association, esto es lo que vamos a ver hoy. La cadena de supervivencia en el adulto, el niño y el infante. Una breve reseña de la anatomía y fisiología del sistema respiratorio cardiovascular y el cerebro vascular. Aunque esto no va a ser solo en el día de hoy, esto va a ser a lo largo de toda la semana. El ataque al corazón, o sea el heart attack, que es el infarto. Los stroke y foreign body airway obstruction, que es obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño. O sea, se atragan. Y el cardiac arrest, que es el paro cardiaco, CPR y el uso de los defibriladores. Ahora, ya les dije, estos son los objetivos de toda esta semana, no del día de hoy. La misión de la American Heart Association es reducir la discapacidad y la muerte debido a enfermedades cardiovasculares y los accidentes vaculares encefálicos, que le dicen aquí también stroke. La meta del CPR, de estos programas, es que aumente el número de personas que conozcan tanto la prevención de la enfermedad cardiovascular, como del paro, y que estén educados, preparados, y que los trabajadores de la salud estén preparados para tratar las emergencias médicas de paro cardiopulmonar. Esto es lo mismo que estaba ahorita, pero en inglés, como ya lo dije, lo saltamos. Las reglas generales para situaciones de emergencia. Primero, usted tiene que conocer sus límites. No haga más de lo que usted sea capaz, de lo que usted esté capacitado. Mantenga la calma. Esto hace que la persona afectada se sienta más segura. Conozca dónde se encuentran los suministros para emergencia. Siga las precauciones universales, sobre todo las relacionadas con los fluidos corporales. Ustedes saben a qué nos referimos en esto. Usar los guantes, todo lo que se requiere para evitar contagiarnos o transmitir una infección. Otras reglas generales para situaciones de emergencia. Revise si se presenta algo que comprometa la vida. Usted tiene que ver si hay pulso, si respira, si se mueve, si sangra. Algo que esté comprometiendo la vida. Mantenga a la persona acostada y tranquila. Tome las medidas necesarias de emergencia. Seguimos con medidas reglas generales. Busque ayuda activando el sistema de emergencia, que ustedes saben que es el 911. Tenga claro la dirección donde está y su número de teléfono. Tenga claro cuántas personas necesitan ayuda y una explicación lo más detallada posible de lo que sucede. Esto a la hora de llamar al 911. Le preguntarán la condición de la víctima, el nivel de compromiso de su vida, etc. Y le van a dar generalmente indicaciones para que vaya tratando el caso en lo que llegue el reglo. Otras reglas. Mantenga a la persona tibia. Tápela con un cobertor o suéter. Tranquilice a la persona consciente. Explíquenle lo que sucede y que ya pidió ayuda. No le dé a la persona ni comida ni fluido. Mantenga aleja a los espectadores. Ellos invaden la privacidad del paciente y hacen creer a la persona que la situación es más grave. Bien, ya después de estas medidas generales, vamos a hablar de la cadena de supervivencia en el adulto, el niño y el infante. La edad aquí de la adultez comienza a los 8 años. O sea, hasta los 8 años se considera niño. A partir ya de los 9 se considera que es un adulto a la hora de tomar estas decisiones de las que vamos a hablar. ¿Está bien? Porque esto tiene que ver con la estructura y el peso de los niños, ¿no? Claro, si un niño tiene 8 años y parece que tenía 6 porque está flaquito, eso se trata como un niño. Y al revés también puede pasar. O sea, es un problema de estructura, ¿ok? Entonces, la cadena de supervivencia es una cadena que se habla de en qué orden debemos hacer las cosas para que sobreviva más cantidad de gente, ¿ok? Entonces, en el caso del adulto, lo primero, lo más importante es que comencemos a dar rápidamente, que tengamos acceso rápido al 9-11, ¿verdad? Ya vamos al 9-11. Cuando vemos a un paciente que está en paro cardíaco, lo sacudimos. Como, hey, usted está bien, vemos que no respira, que no se mueve, que no... O sea, basado en eso, ¿no? Ya detectamos que hay un paro cardíaco, lo primero que hacemos es llamar al 9-11. Eh, mire, tengo un paro cardíaco aquí, tengo esta situación, qué sé yo, y después empezamos a hacer el CPR, ¿ves? Una rápida resucitación, ¿no? Usted va, pero después de haber llamado al 9-11, ¿ok? Va a sobrevivir mejor si se desfibrila lo más pronto posible. En algunos lugares hay desfibriladores disponibles en estas situaciones. Y también sobreviven más si llegan rápido a un centro avanzado de cuidados, ¿ok? O sea, primero llamar al 9-11, dar CPR, desfibrilarlo lo más rápido posible y que llegue lo más rápido posible a un centro de cuidados. Ahora, esa es esta cadena que está aquí. Ahora, en el niño y el infante, el infante es desde el que nace hasta el año de edad, ¿ok? Y después el niño desde el año de edad hasta los 8 años, ¿está bien? Ok. En este caso, la cadena es diferente. Lo primero, el primer paso es prevención porque un niño o un infante no tiene por qué tener un paro cardíaco. Si lo tienen es porque se han atragantado, algún accidente ha ocurrido, ¿ven? Entonces, la prevención, por lo tanto, es lo más importante y es el primer paso de la cadena. Ahora, una vez que el niño está en paro, hay que darle, antes de llamar al 9-11, hay que darle un minuto de CPI. ¿Por qué? Porque los niños con corazones sanos, obviamente, inmediatamente que le damos el minuto de CPI generalmente se despieren. Y aunque después llamemos, para que lo terminen de revisar, ya los sacamos del paro. En el adulto no siempre sucede que con la resucitación respondan también, pero en el niño sí. Entonces, al niño se le da un minuto de CPI, primero prevención, en segundo lugar un minuto de CPI, en tercer lugar llamar al 9-11 y sobreviven más los que llegan rápido al centro de cuidado avanzado. ¿Está bien? Si hay más de una persona, pues por supuesto que hay cosas que se pueden hacer simultáneamente. Uno puede estar, tanto un adulto como un niño. Uno puede estar llamando al 9-11 y otro dando CPI allá. No hay que esperar el orden estricto. Esto es por si estamos solos con la persona que ha tenido la emergencia. Ok. Desde el punto de vista de la anatomía del aparato respiratorio, aquí lo que a mí me interesa más es que observen en esta zona de aquí, que es donde está la epiglotis. Ok. Que recuerden que el aparato respiratorio y la vía digestiva comienzan ambos. Tienen en común la faringe. Incluso la boca porque también podemos respirar por la boca. Entonces, la faringe es común. Y entonces después, aquí en la laringe, está antes de la laringe encima de ella la epiglotis. Y aquí no se visualiza muy bien, pero la epiglotis es una lengüeta, ¿no? Que ocluye la glotis, que es el orificio superior de la laringe. Esta lengüeta tiene que funcionar muy bien para que los alimentos ni el agua se vayan hacia la vía respiratoria. Que tomen la vía digestiva porque ahí se dividen los caminos. Ok. Eso es básicamente lo que quería recordar. Porque en el caso del atragantamiento, sí, es muy importante saber esto porque ahí es donde ha ocurrido el atragantamiento, ¿no? Una cosa es atorarse y otra cosa es atragantarse. Nos atoramos y se nos va algo por el camino, empezamos a torcer. Pero no caemos en un paro respiratorio. Pero en el atragantamiento se ocluye la vía respiratoria por un cuerpo extraño y de ahí para allá lo pasa. No, déjame ver si este todavía está activo este video, este enlace. El aparato respiratorio tiene como función principal obtener oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Las vías respiratorias comunican el exterior con los pulmones, que son los órganos encargados de esta función. En cada inspiración, el aire que penetra atraviesa las fosas nasales, donde se calienta y humidifica para proseguir su recorrido a través de la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar. En los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre mediante un proceso de difusión pasiva de gases que tiende a igualar la concentración a uno y otro lado de la membrana alvéolocapilar. Con la expiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos intercostales permiten que se suceda la entrada y salida del aire. En el caso del aparato cardiovascular, esto nosotros lo estudiamos más profundamente, no solo en anatomía, sino en flebotomía y en electrocardiografía. Así que esto es nada más que una mirada por encima, ¿ok? Vamos a recordar que el aparato cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, que son básicamente arterias, venas y capilares, ¿no? En los esquemas, las arterias están dibujadas en rojo, las venas en azul. Y que el corazón es una doble bomba, que tiene dos atrios o aurículas, ¿ok? Dos superiores, más pequeñas y dos ventrículos inferiores, un poco más grandes, que se comunican tanto en la aurícula y el ventrículo. De cada lado están en comunicación a través de una válvula, ¿ok? Y, pero que los atrios no se comuniquen, hay un tabique interatrial y los ventrículos tampoco, hay un tabique interventricular, ¿no? Y de ahí están todos los grandes vasos que van básicamente a la circulación mayor, es decir, a todo el cuerpo a llevar sangre y recogen la sangre que viene de ahí también. Y los vasos que van hacia la circulación menor, que es ir al pulmón de la sangre, oxigenarse y retornar al corazón. O sea, es básicamente lo que hace el corazón. El lado derecho es el lado, o sea, este lado, el lado derecho, es el lado que no tiene oxígeno. Y el lado izquierdo es el lado oxigenado, donde está la sangre oxigenada, en fin. Ustedes, cuando yo pongo el video, lo ven también, ¿verdad? Este no está disponible. Hablemos ahora del caratac, del ataque al corazón, o más bien el infarto, también se llama infarto agudo en mi hogar. Cuando ocurre un infarto, lo que ocurre es que se ocluye una de las arterias coronarias, una de las ramas de las coronarias. Aquí nosotros podemos ver que estas ramitas que se ven aquí son las arterias coronarias. La función de ellas es llevar sangre con oxígeno al músculo cardíaco, al propio músculo cardíaco. Y, por supuesto, parten de esta arteria que está acá, que es la más grande de todas, que es la arteria aorta. La primera rama que sale de la aorta es precisamente las ramas para dar sangre al propio corazón. Bueno, estas arterias pueden ocluirse. ¿Por qué se pueden ocluir? Bueno, se pueden ocluir porque hay una arteriosclerosis, o arteriosclerosis, o ateriosclerosis, o ambas cosas. Después vamos a ver la diferencia que hay entre una y otra. Se ocluyen, puede ser por un émbolo también que viene de otro lugar y se trabó ahí. O un trombo que se forma ahí y se produce la trombosis, ¿no? Es una trombosis. Se ocluye la circulación. Entonces hay una secuencia en el infarto. A ver si está aquí. ¿Ustedes ven esto? ¿Ven los cuatro tipos de emergencia aquí? No. Tengo que compartirla en otra pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver la secuencia de eventos en el infarto. Lo primero que ocurre es que la arteriosclerosis Lo segundo jugador. O un émbolo llega a una rama de las coronarias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el trombo o coágulo se forma en el lugar in situ. Mientras que los émbolos son siempre trombos o incluso no necesariamente. Trombos puede ser un émbolo graso, por ejemplo, que viaja de otra parte del cuerpo y se ha desprendido y ha llegado hasta acá. Esa es la primera cosa, ¿no? O sea, que se produce una trombosis. O una trombosis o un émbolo graso, ¿verdad? Llegó. Según, después que eso ocurre, hay una isquemia. La isquemia es la ausencia del riesgo sanguíneo. Deja de llegar sangre a esa área que, a esa área que nutría esa arteria. Si la isquemia es sostenida, es decir, si la ausencia del riesgo sanguíneo de esa área se mantiene por muchos minutos, por horas, ¿verdad? Entonces, se produce la muerte del tejido. Eso se llama necrosis. Eso es lo que se llama necrosis. Se muere ese tejido, ¿ok? Si es sostenido. Entonces, la necrosis es lo que conocemos, es lo que trae como consecuencia el infarto. Este mismo razonamiento se puede aplicar al infarto en cualquier otro órgano. Porque no solamente tenemos infarto, puede ser en el corazón, puede ser en el cerebro, puede ser en cualquiera de los órganos, incluso en un músculo. Cualquiera, ¿ok? Y siempre tiene una cadencia de esta manera. ¿Ok? Bueno, esa es la secuencia. Nosotros ya nos quedan siete minutos. Déjame ver si puedo, si me da tiempo a terminar lo que quiero decirles hoy. Yo creo que lo que vamos a tener es que hacer una segunda llamada. Déjame intentar. ¿Ok? Vamos a compartir entonces la otra. Ok, nos habíamos quedado aquí. Y vamos a hablar de los factores contribuyentes del Harataka. Ok, factores de riesgo y hay factores contribuyentes. Algunos de estos factores de riesgo no pueden cambiarse. Como la herencia. Si nosotros tenemos, si una persona tiene en su familia antecedentes de infarto, pues eso no puede cambiar. Ser varón, porque el varón tiene mayor probabilidad de tener infarto para la mujer, eso no se puede cambiar. El incremento de la edad lo puede cambiar. Si te envejece, envejecí. Y en la medida en que aumenta la edad, pues más probabilidad de tener un infarto. Ahora, ¿cuáles sí se pueden cambiar? Se puede abandonar el hábito de fumar. Se puede controlar la presión arterial. Se pueden controlar los niveles del colesterol. Y se puede aumentar la actividad física. Porque todo esto es factores de riesgo del infarto. ¿Ok? Y los factores contribuyentes son la diabetes, la obesidad y el estrés. Cosas que se pueden controlar también en lo posible. Aquí vemos un área infartada. Cuando hay un infarto, el tejido no lo van a ver mejor. Miren, esto es lo que ocurre en el interior de la arteria coronaria. ¿Ven? Aquí ven la placa de grasa en ateroma. Se pongo un coágulo. Cuando esta placa, que estaba a lo mejor compensada, está estable, se desestabilizó, abrió, inmediatamente viene el sistema de coagulación sanguínea a tratar de tapar el hueco. Y lo que hace es crear un trombo. ¿Ven? Entonces, aquí, por ejemplo, fue el área infartada en este caso. ¿Ven? Aquí está el ejemplo. Toda el área esta que está oscura es el área que va a morir. Si el infarto, si es una arteria con una rama pequeñita, que no es este el caso, pero si fue una rama pequeñita como esta por acá, pues el infarto dolería mucho y lo que sea, pero probablemente no tenga muchas consecuencias. Pero este que está aquí marcado, como es tan grande, sí va a tener consecuencias y la persona puede tener riesgo de morir. Bien, aquí está otro ejemplo, el bloqueo. Aquí se ve lo que pasa con la sangre, que al ocluirse, no puede pasar y toda esta área moriría. Ok, esta lámina es muy importante. Yo se la voy a dar después también para que ustedes la puedan guardar. Estos son los dolores, en las áreas de dolor del infarto. Un infarto no siempre da el dolor típico en el centro del pecho y que se radia el brazo izquierdo, que es lo más común. A veces se localiza en estas otras áreas. En el centro del pecho solamente, en el cuello y en el centro del pecho, en el cuello y en el brazo izquierdo, en el abdomen, como si fuese un dolor abdominal, en el cuello y en el brazo derecho, ok, y como si fuese una corbata, ok, en esa área que se ve en rojo, en el cuello nada más, ok. Miren esta localización tan rara, la cara interna de los dos brazos y el hombro izquierdo. Y esta es la espalda entre los homópatos atrás. Todas esas localizaciones, dolores en todas esas áreas, puede ser que la persona esté impactada. Lo más común, es verdad, es que sea en el centro del pecho y hacia el lado izquierdo por la parte medial del brazo, ok, del brazo izquierdo y que a veces coge hombro, ok. Pero todas estas localizaciones son posibles. Ok, ya. Nos quedan tres minutos. Vamos a ver. El infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es una isquemia, ¿verdad? Falta de disminución de sangre prolongada de este músculo, el cual se localiza y se extiende dependiendo del vaso sanguíneo fluido, así como de la presencia de opusiones adicionales y lo adecuado de la irrigación colateral. Ok, entonces voy a ver si después estos videos que aparecen aquí se los puedo poner allá en la plataforma para que los vean. Ok, a veces hay un dolor premonitorio, es decir, un dolor previo que puede presentarse hasta en un tercio de los pacientes y que pareciera una angina típica o una sensación rara de indigestión o así como en el pecho, una sensación rara. A veces da eso antes de que ocurra el infarto. Ahora, el dolor precordial, el dolor del infarto es un dolor fuerte, un dolor opresivo detrás del esternón, es un dolor quebante, que irradia generalmente al hombro y el brazo izquierdo, pero que también puede irradiar, como vimos hace un momento, al cuello, a la mandíbula, a la espalda o al estómago. Y se acompaña de sudoraciones frías profusas, la persona suda, sensación de que se va a morir de inmediato, una falta de aire y hay taquicardia o puede haber bradicardia, es decir, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 o puede haber una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 y el paciente se pone muy intranquilo. Esto es básicamente el cuadro del dolor precordial y los síntomas acompañantes de un infarto. Cuando vemos eso, llamamos al 911, ¿ok? Llamamos al 911, lo ponemos cómodo, no le dejamos caminar. Si podemos apostarlo mejor, si ya está en la cama, si no, que se quede sentado ahí, ¿ok? Lo tranquilizamos, le aflojamos la ropa, no se le da ni líquidos ni alimento. Se monitorea respiración y pulso. Si deja de respirar o no tiene pulso, entonces se hace el CPI, pero acuérdense que el infarto no tiene este cuadro, sería que sea complicado y ha hecho un paro, y se queda con el paciente hasta que llegue la ayuda. Ven, en realidad estas son las medidas. Es acompañar a la persona, identificarla y saber que tenemos que llamar al 911, ¿ok? Hay que saber diferenciar entre el infarto y las anginas de pecho. Pero eso es algo que vamos a aprender mañana. Si nos dio tiempo, gracias a Dios. Bueno, ya les abrí los micrófonos. No tenemos nada más, no tenemos prácticamente tiempo, esto se nos cae en cualquier momento.